¡Maestro! ¡Ole, maestro! Se debe de pillarlo, don Coja. ¿Qué tal? ¿Chévere? ¡Ole, Andresito! ¿Qué hay de su buena vida? Sin ironías, don Coja. Corte con ese... No, está bien. ¿Cuál good life? Bien. Si yo solo veo es nubarrones en el porvenir. No lo tome así, Andresito. Camine de sienta. Todo un indiazo como usted. Lleno de salud. De vida. Bien parecido. Hasta con un título y quejándose de la situación. No, crea. Yo no voy a desfallecer, don Coja. Seguro que no le voy a sacar la maleta al camello. Pero mientras contigo me enrolo en alguna nota, pues, ¿qué hago? Mi papá la dé, pero el ataque. Esa nota me tiene ya... Pero es lógico que el doctor se sienta así, de verlo a usted sin hacer nada. Y con esa... Mejor dicho, usted me entiende. Sí, yo le pillo tica. No tiene que explicarme eso. Pero yo no voy a cambiar mi look porque a mi papá o a alguien le parezca. Yo tengo mi personalidad y tal. No me voy a vestir de museo como el jebo. Sale. Bueno, sobre eso no soy el llamado en decir ni mu. Ole, Andresito. ¿No ha visto al maestro Páin? ¿El toma es? Sí. No, salió hace como 20 minutos. No sé para dónde se habrá pisado. ¿Dónde se habrá metido? Porque en la tienda no debe estar, ¿o le? No, chévere, sí. Pero para mí, ¿qué es botada de corriente que se pongas a policharle las uñas a este servidor? Siendo que ahorita toca emprender la ruda jornada. ¡Cac! Si usted siempre se queda esperando lo que no va a llegar. Además, si le llega un cliente, mejor que lo encuentre con las uñas así bien bonitas y bien brillantes. Ah, ya tengo la vaina fija. ¿Ah, sí? ¿Levantó chamba? Ajá. Claro que no es para hacerse ilusiones porque es gratiniana, pero... Ay, maestro, pero usted a estas zonas de la vida está trabajando gratis. Ay, ¿cómo quiere que le diga que no a un faquito? Va a remodelar el establecimiento y requiere mis servicios. ¿Le digo que no? ¿Le digo que no? Pues siendo así, pues, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Sabe qué? Más bien cuando usted a que vaya, se viene para acá y yo le eche una retocadita. Nos echamos una retocadita. Sí. Bueno. Si concluye ahí, yo creo que más bien este servidor se va porque es que ya debe estar el cliente ahí esperando. Ay, maestro, ¿cómo se pasa el tiempo? Es rápido, ¿no? Pero toca. Pues sí, y cuando toca, toca, como dicen por ahí. Oiga, siento cómo se respira de paz sin su compiche la ñoita raza, ¿cierto? Ay, la que pasa es que a usted le tiene ojeriza, maestro, pero ella no es de buena papa. Va, a según, a según, como se mire, según las vuestras, espera. Va. ¿Y qué? ¿Y dónde andará ahora? No, pues, yo no sé mejor qué hacer, pues, ni unas vueltas. Ah. Ay. Calma, princesa, ¿la asusté? No, qué va, fue que me emocioné al verlo, joven. Un galo para usted, doncella. ¿Cómo? Que me llamo Galafardo, pero mis amigos me dicen galo por cariño. ¿Y eso quién le tiene tanto cariño? Ya ve, por ahí no falta quien me quiera, pero la única persona que yo quiero que me quiera es usted, niña. Bueno, bueno, juicio, caballero, que a mí no me gusta exponerme al que dirán. Ya que Doroscovo se encargó de reunirnos, ¿le puedo pedir un inmenso favor? ¿Qué quiere? ¿Se deja tomar una fotito? ¿Una foto? ¿A mí? Sí, es para tenerlo de recuerdo. Pues, sepa, caballero, que a mí no me gusta posarle a cualquiera. Ay, pero es que yo soy cualquiera. Mire, tomo la foto, me quedo con una copia y usted se queda con el negativo, ¿sí? Bueno, será. Oígamelo, ¿con esta pinta? Estás que arrebatas, morena. Mire, puede ser aquí, princesa. Sigue, sigue, sigue. Aquí, aquí. Eso, eso es. ¿Lista? Ya. ¿Así? No, pero así sí va a ser muy tenaz, ir a coger destino. Bueno, oye, ay, huapucha, y parece que ya llegó don Joaquito con la pintura. Bueno, entonces, nos vidriamos damisela de los ojos tristes. Ay, como ese de cosas chuscatas. Bueno, entonces nos vemos, maestro. No, 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 por supuestamente que sí, desde luegoamente que sí. Porque no ve que la labor es allí en la tienda. Y claro que qué mejor que estar en la casa de su taita. Aunque pobre, pero es su taita. Tienes razón, don Cojo, pero yo no quiero aparecer por allá así, de sopetón, como pidiendo limosna, parecido, sale, cortis. Pero entonces prefiere estar de posada aquí donde el maestro Chinchin. Ay, tiene razón. Yo no había pensado el Tomás tirando estela en el duro piso y yo ahí en la cama, barro. Claro que el maestro lo hace con mucho gusto, Andresito. Stop, stop. Cambio y fuera, bien. Si yo tengo... Don Cojo, ¿usted por qué no me ha dado un rinconcito en su casa? Seguro que yo no le pongo pereje. Bueno, Andresito, es que el pite de cuarto que había cuando Timio estaba soltero está lleno de cheches. Y ya, bolondazo. Fresco, que yo sabré superar este impasse. ¿Por qué no deja la soberbia y se instala con su taita? El doctor, que tanto lo quiere, ole. Sale, cortis. Nada, nanay. Yo tengo que salir de esta por mí mismo y tal. Y cuando esté bien, full, me le aparezco al jeo antes nada, bien. Seguro que dejo de incomodar aquí al maestro. ¿Quién habla de incomodar, Andresito? ¿Cómo se le ocurre, Chino? ¿No se das cuenta que esta humilde morada es toda vuestra? Muy picante, gracias, maestro. Usted es full, men. ¿Don Faquito estaba esperando a este humilde servidor? Así es, maestro. ¿Y sabe qué? Compré la pintura que me indicó. Ah, correcto. Entonces, voy por el instrumental, don Faquito, y le estupimos a la labor. Hola, Andresito. No se le vaya a ocurrir decirle al maestro lo que estábamos garlando. Y piense en su taita, bol. Seguro, don Cojo, tiene full, full seguro. Mire, estas cosas se las digo por su bien. I understand, don't worry, man. No, no, don't worry, es don Faquito. Ay, troma, this is crazy, man. Is speaking, is it in inglés, Cristal? Ah, sí, cierto, con Chino le estupe a eso, ¿cierto, en inglés? Es, I, so, so, no, I speak English, man. Bueno, entonces, don Faquito, come on, and permisito, Andresito. Yo también hago eso en inglés, y también. Permiso, Andresito. Y ahora pasa por la tienda y se manda un desayunito bien trancado. Oye, yo cojo a usted una soda, amigo. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Sí, no, eso sí, eso sí, pa' qué. Ole, maestro, ¿sabe qué? Tiene que empezar ahora, prontico. Porque a Lolinto se le metió en la cabeza que tiene que pintar la tienda a él. Pues, don Faquito, entonces, en ese caso... Bueno, pero no se vaya a poner en ese plan conmigo, maestro. No, ¿cómo va a creer que yo voy a permitirle a Lolinto que se ponga a ensayar con el chuzo? ¿Para que se la tire? No. Bueno, pues, don Faquito se le agradece la confianza y se le pondrá todo el empeño. Así es, maestro, siga. ¿Y usted para qué quiere esas fotos? Las quiero de recuerdo en mi cuarto, a su merced. Ay, yo como que he debido no dejarme retratar porque usted quién sabe qué es y no le dé. Sí, seguramente le voy a hacer alguna brujería. Ay, no diga eso ni en chiste porque no le vuelvo a cruzar la palabra. Pero, muñeca de porcelana, ¿cómo se le ocurre que yo vaya a hacer semejante cosa? Bueno, no es que yo crea en brujerías, pero... ¡Oiga, galo! Ay, cómo pronuncia de hermoso mi nombre. Usted me puede prestar la máquina de retratar. Yo mando a desarrollar el rollo y se la devuelvo. La máquina, pues... Ay, mire, pases de mañana por el salón si quiere y hacemos la visita y se la devuelvo. Bueno, por tratarse de usted, muñeca, con mucho gusto. Ojo que ya la tengo negociada, pero un día más no importa. Oye, su merced. Gracias. Tenga cuidado que por aquí hay mucho galo. Yo ojalá que le rinda, maestro. Ah, no, es decir, tranquila, por ese lado, doña Tica, que va a ver que eso se concluye hoy mismo. Dios lo oiga, maestro, porque es una vaina con los comensales serviles así, con ese olor a pintura. No, pero es mucho más vaina, don Faquito, escúchame, tener que pintar uno con... con ese olor a comida, don Faquito. No, no, pero por ese lado, tranquilo, don Faquito, que para esa gracia, para olores, le cuento que hay algunos restaurantes de folclore que por muy buena comida que preparen a Lore, la verdad, lo sacan esa uno corriendo con los alocitos. No, no, sí, eso sí es cierto, maestro, sí. No, doña Tica, no, es decir, que eso no es para sus delicadas manos, doña Tica, para eso estoy yo. Sí, mija, tranquila, vaya, vigile las ollas. Y yo diré, porque para la hora del almuerzo voy a tener un filo. Ah, entonces ahí los dejo, y ojalá que le pinda, ¿oyó? Felicito. Ole, maestro. ¿Eh? ¿Sabe que yo he estado pensando que con el asunto de la llegada del Papa se va a crecer la clientela de pronto? No, claro, don Faquito, y con feria y toda esa vaina, no, tiene que ser. A mí me parece muy buena la idea de su persona de pegarle su buena lucida al local para que quede... Ole, maestro, y a propósito del ultimio, ni siquiera se asoma aquí para que se ponga a ayudar en algo, le... No, Paquito, ¿sabe que yo he visto últimamente a ese muchacho como tan tristón, tan... ¿Se le metió en la cabeza de que la Rosalvita no lo quiere? No, Paquito, es que al sol se está bien cuando se le meten vainas en la cabeza. Porque yo no creo que sea cierto. Es que va a ser cierto, maestro, la China sí lo quiere. Si hoy se fueron los dos para el taller de la Rosalvita, ella misma lo invitó. ¿Para qué hacer, sí? Sí, 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 y entonces Rosalvita me dijo que la compañera allá donde ella trabaja, ¿no? Pero ella está muy rara conmigo, doña Vicky, porque yo me la acerco y a ella la hace una... Pues así como con ansia. Ay, no, una monito, qué cosa, pero yo no sé, a mí siempre es que me da cuestión con eso que usted me pide. Pero, niña, doña Vicky, luego usted no me dijo que tenía eso. Pues sí, monito, claro, ahí están los talismanes y todo, pero es que... Ay, como le digo, me da como impresión por lo del estado de ella, ¿ves? Siempre. Pues... Voy a tener que separarme de mi hijita porque como ella no me pasa. Ay, no, monito, no se ponga así. Mejor dicho, pues vamos a ensayar, a ver, yo se lo traigo, miramos a ver cómo nos va. Gracias. Bueno. ¿Haciendo negocios? Don Santaguito, pues sí, aquí viene negociando don Santiago, aquí... ¿Algún regalo para la señora? Pues, ¿cómo le dijera, no? Es que... ¿Están cumpliendo años? No, es que, mejor dicho, como que... Pues para el herero. Bueno, pues cuando siempre, cuando uno no queda por la tarde, cuando uno llega, uno siempre es importantísimo para llegar uno, cuando siempre te deprende el viento para donde vaya, cuando uno quiera uno. Ah, muy bien. Bueno, monito, ¿aquí tiene? Espera, 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 qué picado ahí. ¿Qué va, don Santaguito? ¿Cómo amaneció? No te enalentas como usted, pero ahí vamos. Ay, don Santaguito, usted siempre tan zumbón, ¿no? ¿Quién lo ve? ¿Por qué no se meterá más bien en las vainas del vicario venerable este, ah? Bueno, mire, mire, ponga atención. Y dime, usted tiene que echárselo, ¿no? Y usted es el que lo usa y ella lo huele, ¿no? Bueno, gracias, doña Vicky, pues, no sé cómo pagarle ahora. Ay, no, monito, mire, eso dejemos así, yo le anoto y después arreglamos, yo con tal de ver que usted está tranquilo. Ay, doña Vicky, ojalá de resultado, porque si no... No, mire, el resultado depende de la fe, harta fe, harta fe, y verá que recupera a su mujer, sí, gamijito. Bueno, ojalá, vamos a ver, doña Vicky. Permisito, doña Vicky. Siga, mi hijito, Dios los lleve con bien y harta fe. Siga, maestro. Bueno, maestro, ¿y eso? ¿Qué está allí? ¿Le he comprado, doña Vicky? Pues, es que cuando sea, pero no quiera para llegar uno cuando sea, pues, usted tiene que ir. Ay, bueno, bueno, hasta luego. Ay, doña Vicky, ¿cómo está? ¿De dónde viene esta madrugada ahora? Ahora no me di cuenta. Tengo que sacar unas fotos. ¿Qué es eso? Es que se me ocurrió que... Permisito. Vamos, que le quiero contar una cosa. Sigan, belleza. Una vela encendida alumbrando una foto de Andresito. ¿Esto qué contiene? ¿Sería que Dorisita se volvió loca? Ay, eso, desarrolla la foto bien rápido. Ay, yo veré, china, ojalá. Oiga, doña Vicky, ¿y la vela sí es efectiva? Ay, mamita, me viene su mercedad. Es decir, mire, hasta ahorita nadie me ha puesto la queja. Además, esta se la recé. Mire, de una manera especial. Están hechas. Ay, bueno, doña Vicky, entonces... Usted sabe que la fe mueve montañas, mijita, ¿no? Ay, sí, entonces voy con la... Ay, no, no. ¿Y qué? Chula. Está yendo mejor con la brujería que con la mercancía. Qué cosas, ¿no? Uy, qué es caro. Bachiller con bicicleta, sale. Administrador de emperes. Uy, 16 mil pesos. Hola, churro. Hola, huesito, flaquis. Chévere, pero bien. Usted chévere, como siempre, ¿no, papi? Ay, es que, papi, usted es un plato, flaquis. Ay, es que no dan ganas de decirle otra cosa. Que come que está tan bueno. Usted sí está crazy, ¿eh? Seguro. Ay, que las cosas conmigo son así, churro. Yo soy súper liberada. Seguro, si la tengo bien, pulpilla. Ahora una sonrisita, a ver, churro. Ah, foto y tal. Una sonrisita, a ver. Seguro. Vamos a ver si la puedo sacar. Chévere, chévere, chévere verla. Ya me sube la moral. Pues aquí, buscando en este tabloide, a ver si encuentro, pues, algún camello, ¿no es cierto? Algún trabajo. Usted me la pilla. Sí, sí, bueno, deje de preocuparse un ratito. Y camine, mijito, se toma unas segundillas, que todavía no ha probado nada. Uy, su merced definitivamente seguro que debió ser la estrella que alumbró y guió a los camellos con sus respectivos magos. Es para que, mejor dicho, si no es mucho atrevimiento, le digo, usted, gordo, hice una nota, es una legalidad, es una bacanería, es full, usted es full. Deje de hablar tanto que se me debilita. Y camine a ver qué pasa, mijito, porque todavía estás horas y no ha pasado nada de sal. Siéntese, mi señora. Gracias, doctor Partito, muy gentil. ¿Y qué fue lo que pasó, ah, doctor? No, pues es que yo quería, a ver si, mire, abreviando, yo encontré esto en nuestra habitación. Ah, sí, doctor Partito. ¡Ay! Pero sí está chirreadísimo aquí el hijo suyo, francamente quedó muy chirreados. Sí, pero es que estaba alumbrado con esta vela. Ah, no me diga. Ya, pero esta es una vela de buen color, doctor Partito. ¿Y su persona qué quería, como que yo le dijera acerca de esto? No, pues a ver si me ayuda a resolver el misterio, doña Vicky, a ver, a ver qué quiere decir eso. Sí, ¿la foto estaba boca arriba o boca abajo? Boca abajo. Ah, ya. Mire una cosita, doctor, es una suposición, claro, porque no estoy segura, ¿no? Pero a mí me parece que podría ser, de golpe, digamos, que doña Doricita, en su deseo de que el chino vuelva aquí a la casa y esté con ustedes, pues de golpe ella, pues resolvió alumbrarlo, ¿no? Pero eso ni más ni menos que brujería, doña Vicky. Ay, doctor Partito, ¿me va a decir que su mujer se cree en esas cosas? ¿Cómo se le ocurre que yo vaya a creer en eso, doña Vicky? Ya, pues por eso, entonces, ¿sabe qué, doctor Partito? No haga tanto aspaviento y me perdona, doctorcito, de mi alma, porque eso sí le puede hacer daño para el mal ese que le da a usted, ¿sí? ¿Pero por qué se pondría mi hija en esas bobadas? Bueno, pues no sé, digo yo, ella movida por el deseo de que él vuelva acá para, considerando su sufrimiento y todo, ¿no? Además, le digo una cosa, doctor, es un buen trabajo, o sea, es de buena fe, de buena intención, el color de la vela y todo lo denota en la posición de la fotografía. No se preocupe, doctor, yo creo que más bien, y me perdona que yo le dé un consejo, usted debería más bien tratar de ayudarla a que se realicen los deseos de doña Doricitas. Bueno, pues eso era todo lo que yo quería saber, doña Vicky, pero ¿de dónde me sacaría Doricitas esta foto, ah? Pero es que la cosa está fregada. Otro que tampoco levanta nada es el Olinto. ¡Ay! Mire, ¿de quién habla? El Olinto lo que se va a levantar de pronto es uno cauc técnico, don Paco, donde siga de boliado, ¿le cuento? Oiga, maestro, usted no debería ser así con el chino. El muchacho es buena papa, ole. Lo que pasa es que a cualquiera se le daña el genio, se le tuerce el genio sin oficio. ¡Ay, yo qué culpa! Don Joaquito, mire, por ser de su parentela, le cuento, le voy a tener más consideración. Pero una vaina le advierto, don Paco, y es que no me la siga arrastrando, la, 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 ¿por qué la tenemos? Pero, ¿quién iba a pensar que a usted le había dado la recaída? ¡Ay, ay, ay! A usted le agradece, estrellita, el detalle, pero realmente en esta edad aunque ando, pues, el apetito está out. No, mijito, pero ¿cómo no va a recibir nada, Andresito? Pues es que, ay, más, ya va a ser la hora del lunch. No, 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 mijito, es que francamente el almuerzo todavía se demora. Aunque sea un tinto, mi hijo. Sí. Sí. Bueno, será por no despreciarlos. Me involucro un tintán con par cubanos. Bueno, entonces camine, mijito. Thank you. Siga, siga. Siga, chino, siga. Siga, siga. No. Señorita, esa sí se gastó el chino, pa' qué. Es que en eso sí salió el taita. ¿Cómo le va, tío? Buenas. Ole, mijo, ¿qué hubo? ¿No saluda el maestro Chin Chin? ¿Qué más? Ahí lo puede ver. Yo ya me di cuenta que mi tío se levantó quien le engalanara este chuzo. No, 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 mijo, lo que pasa es que... Pues, eso se puede arreglar porque ahí está la pintura para el mostrador. ¿Se puede ir adelantando? Sí, sí, en eso había pensado, mijo. No, estaba esperándolos para que se pusiera a pintar el mostrador mientras el maestro le jala a los muros. No le digo, allá se encarretó que es que a pintar. Y le va a agarrar a Lore al almuerzo y va a hacer pabenas con el maestro Chin Chin. Resultó más lamberica, celulito. Disculpe, caballero. ¿Estás viendo Don Chinche? Continuamos con Don Chinche. Eso sí, mi señora, me hace favor y me disculpa el olor a pintura. Tranquila, mi señora, que eso no se siente. Ay, sí, era que esto estaba que necesitaba una mano de aseo, sí. Pero le va a quedar muy bonito. Ay, bueno, eso sí está en manos del maestro Chinche. Qué bien. Siga. Mira, chica, yo aquí tratando de convencer al chino de que preve algo manquece a sopitas, ¿cierto? Ay, pero Andresita, ¿cómo me va a despreciar el almuercito? ¿No ve usted que aquí eso sí es parte pobre, pero eso sí, limpia y con buena voluntad? No merezco sombra de tan alta rama, pero a la larga venida de sus hands, aunque me cueste la life. Ay, bueno, entonces ya les traigo. Thank you. Ay, doctor Pardito, qué bueno que aparezca por aquí, ¿qué es un milagro? No, lo que pasa es que Oristán alcanzó a llegar a preparar el almuerzo por andar por allá en el brete del chequecito a la pensión. Ya, ya, bueno, pues entonces adelante los dos. Gracias, mi señora. Sí, sí. ¿Cómo les va, señores? Sí, 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 doctor. Hola, mijo. Hola, papi. Uy, fula emoción, creo que es la primera ocasión en que podemos comer juntos desde que llegamos. Usted hace una ocasión histórica, sí. Así es, en efecto, por lo cual yo me siento muy feliz. Yo también, tí canjeo. Estoy muy emocionado. Me la pilla, ¿me entiende? Trato, mijo, a pesar de la jerga suya que... Ay, María, qué frío. Pero poquito. Ay. Mijita, ¿sabe qué? Vaya siguiendo que es que yo voy a entrar aquí al baño, ¿sí, mijita? Sí, ¿y por qué no voy a entrar allá donde mamá artica, mijito? Ay, chámbelo, mijita, me dijo mijito. ¿Mijita me quiere, mijita? Ay, claro que sí, Eutinio. Bueno, entonces ahora nos vemos, ¿cierto? Bueno, mijita, bequitos, vaya... Rosalvita dice que me quiere, pero... Yo no se la noto como desganada. ¿Qué pasa? Es que yo la quiero tener como antes, bien enamorada, Xide. Ay, quedó bien, churro. Con esto va a quedar junto a mí para toda la vida. Entonces yo pensé que lo más lógico es que mi hijo vaya a vivir con su papá. Allá está su cuartico. ¿Pero qué es lo que captan mis antenas? ¡Uy, la pillaron! Mi papi me va a llevar a su house. Entonces, ¿se vas para allá, para la casita? Sí. A través va a volver a dormir en cama, maestro. Discreción, ñorita, ya que yo no lo decía por eso. Ay, María, qué bueno que se arregló esa situación, ¿cierto? Ay, qué dicha, Rosalvita. ¿Y cómo se siente, Rosalvita? Pues mucho mejor, gracias. Ay, María, bien, mi marido. Buenas. Rosalvita, Rosalvita. ¿Cómo qué? Pura carreta de la cucha esa de la Vitoria con el tal perfume ese. Buenas, hola, ¿qué tal? Huesito, fútbol, noticia y tal. Ay, sí, ¿y eso? Y que mi papi me va a llevar a vivir a su house. Claro que yo vengo a hacerles visita en tica. Ay, no, ¿cómo es posible? ¡Me está! Ah, me salió de todo el teclado. Ay, ¿qué tal ese apurso y estáñito? Ay, no teclado. Ay, no,¿qué tal? Gracias por ver el video.